Hoy se conoció el cartel de los más buscados en Antioquía por violencia de género y presuntos feminicidios. Desde el municipio del Retiro, el gobernador Andrés Julián Rendón repartió volantes y difundió los rostros de 18 presuntos criminales. Nos conectamos con nuestro periodista Mateo La Verde, quien se encuentra en el oriente del departamento. Mateo, ¿quiénes son estas personas y de qué son acusadas? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Los saludos desde el municipio del Retiro. En mis manos está el cartel de los 18 hombres más buscados del departamento por el delito de violencia de género. Estas personas estarán implicadas en los delitos de acceso carnal abusivo con mujeres y menores de edad y por presuntos feminicidios. Los 18 hombres son prioridad ahora por las autoridades para dar con la captura de todos los delitos que han cometido. Ya priorizados por la fiscalía para que ojalá por colaboración de la ciudadanía puedan ser detenidos y capturados rápidamente toda vez que perpetraron delitos, agresiones en contra de niñas y de mujeres. Esperamos que con este cartel donde se ofrece por cada uno de ellos hasta 50 millones de pesos, nosotros muy rápidamente podamos tener información de la comunidad para que las autoridades culminen el proceso de judicialización y de captura. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.